¿Qué es la encefalitis autoinmune contra el receptor NMDA? Como dije en el vídeo de presentación, no soy médico, por lo que procuraré no utilizar términos extraños, aunque en algún momento lo requiera. Veamos qué significa esta patología. El diagnóstico en firme de esta enfermedad tarda en llegar, pero aún así, la primera pregunta que te haces cuando llega es, ¿pero qué es una encefalitis? Sin entrar en difíciles definiciones, una encefalitis consiste en la irritación e inflamación del encéfalo, es decir, que el cerebro se inflama en mayor o menor medida. La causa más común de esta enfermedad se produce por una infección, que puede ser vírica, bacteriana o por hongos. En estos casos, la enfermedad se trata con antibíricos, antibióticos y o antifúngicos. Pero, continuando con ese momento en el que te dan el diagnóstico, aparece el término autoinmune. Por lo tanto, esta encefalitis no es producida por un agente externo, sino que quien está atacando al cerebro son las propias defensas, que por causas que aún son desconocidas en muchos casos, no nos defienden, sino que atacan las estructuras celulares del cerebro. Y por último, el diagnóstico dice contra el receptor NMDA, es decir, que los anticuerpos no atacan cualquier parte del cerebro, sino que lo hacen a los receptores N-metil de aspartato. Estos receptores se encuentran en los extremos de las células nerviosas, y permiten que unas neuronas se comuniquen con otras, y de esta forma, transmitir parte del impulso nervioso. Estos receptores reciben glutamato, un neurotransmisor que actúa como componente prioritario en la plasticidad neuronal y en la memoria. Resumiendo, la encefalitis autoinmune contra el receptor NMDA es una inflamación del cerebro producida por el sistema inmunitario que ataca y destruye la forma en la que se comunican las neuronas en un receptor concreto, denominado N-metil de aspartato. Tras esta definición hecha a grandes rasgos, iremos profundizando en los síntomas que aparecen en la fase aguda de la enfermedad, así como en alguna de las causas que se sospecha que pueden producirla, y en los tratamientos de evolución que se producen durante todo el proceso. Os animo a que realicéis preguntas, y en todo lo que esté en mi mano, intentaré ayudaros. Un saludo de vuestro amigo, Mark Vermatian. Gracias.